Un mayor activo y otro miembro en retiro de las Fuerzas Armadas entre los cuatro detenidos por la muerte de Berta Cáceres. Douglas Giovanni Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Sergio Ramón Rodríguez Orellana y también de Edilson Atilio Duarte Mesa. A partir de este mes, vigente aumento en el servicio de energía eléctrica para todos los abonados. Autoridades han hallado 35 kilos de cocaína en la supervisión de 13 contenedores en Puerto Cortés. En nuestras redes sociales, el aumento a la tarifa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica afectará a los abonados. De zona residencial, a todos los abonados participen. Este es su noticiero hoy mismo. Este es su noticiero hoy mismo.